Hola chicos, estoy en Barcelona, acabo de llegar al hotel El hotel es precioso, se llama el Hotel Alma Os enseño un poco un tour Cuando entras, aquí hay el baño Luego aquí está el armario para lavar la cara La ducha que es gigante Luego esto sería la cama Me encanta este sofá Y este es el patio del hotel Estoy aquí solo una noche He venido para un trabajo con la Roca Village Me voy a maquillar ahora muy rápido Y tendré que ir yendo a la Roca De pequeña iba a la Roca Village con mi madre cada semana No cada semana, pero muy a menudo iba Y ahora estoy trabajando con ellos Bueno, me voy a maquillar Lo que pasa con este hotel es que no hay muy buena luz Vale chicos, mi español se ha ido a la basura Estoy muy cansada, no he dormido casi nada Bueno, he dormido en el avión, pero no es suficiente Quiero dormir más La última vez que estuve en Barcelona fue en junio Si sois nuevos en mi canal y no me conocéis Pues yo nací en Barcelona Y crecí aquí también toda mi vida Excepto cuando tenía 5 años me mudé a China para aprender chino Y luego creo que en tercero de primaria volví Y me fui a Girona primero Entonces también si hablo catalán En realidad el catalán lo tengo mejor Crec Crec que yo parlo Yo creo que parlo mejor catalán En la Roca me quiero comprar un monedero Un monedero Monedero Es que ya no sé ni qué marcas hay en la Roca ahora Yo sé que Es que hace mucho que no vuelvo en la Roca Entonces no sé que nuevas marcas hay Llevo muchas ganas de ir Me voy a poner colorete Highlighter El pintalabios que me gusta mucho ahora mismo es este Es de Peripero Falta un espejo Full body En este hotel Ya voy preparada Este es el outfit No tengo mucho tiempo Voy a utilizar este perfume Me voy Qué bonito Estoy en el apartamento de la Roca Es un árbol de Navidad Me gusta Yo también les voy a decir Y yo soy 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 un hijo muy lubo Ya he vuelto al hotel Antes de que me vaya a dormir Os voy a enseñar lo que me he comprado Me gustan mucho La verdad Luego son muy bonitas Son así de cristal Y aquí tiene el logo Con unos diamantitos Y se ven así Son como gafas de esquiar Es como un regalito para mi misma He recibido estos De Decree Es la primera vez que lo pruebo Que me han regalado Un kit Con los minis Es un limpiador así de aceite Muy suave Huele muy bien también Limpiola ahora mismo Está muy suave Luego hay este toner Que viene en una forma así de spray Y me lo aplico Es un toner hidratante Hay un serum Me gusta que tienen productos para la mañana y para la noche Tengo la piel súper seca Así que necesito productos que sean muy 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 hidratantes Como veis Como veis yo utilizo muchísimo Muchísima piel Porque mi piel es tan seca Que necesito que esté súper hidratada Y esta es mi piel Ahora Vale Hola chicos Me acabo de levantar Y voy a ir a desayunar Hoy es mi último día en Barcelona Pero vamos a hacer unas cositas Turísticas Así que Tengo muchas ganas Y me he puesto un jersey hoy Porque ayer me morí de frío Y este jersey Es de The Open Product Vale chicos Voy a ser turista por un día Vamos a ir a casa dicen primero Yo nunca he estado en casa Vicente Así que Esto es perfecto Estamos en la segunda planta Me encantan los colores Creo que me está dando mucha inspiración A mi casa Ideal Qué bonito Qué bonito ¿Ahora dónde vamos Richard? Vamos a tomar un café ¿Qué estás comiendo? Es un cruzante De frambuesa Y pistacho Estamos en La boquería Cuidadín con el bolso Ahora nos venimos al mirador Dos reglorias Tachán 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 Gracias por ver el video.